¡Hija! ¿Qué, papá? ¿Dónde estás? En la habitación ¿Dónde? ¡Ah! Ya sabía Que estaba jugando Roblox Sí, pero me aburrilla ¿Y eso? Y no sé, llevo muchas horas jugándolo Bueno, ¿quieres ir a tomar un helado o algo? Sí, después cuando vuelvas iba jugando Pero le decías que llevas muchas horas y que te aburrías Sí, por eso, ahora nos vamos a ir y cuando volvamos Ya no voy a aburrirme más Ah, bueno, está bien, a ver, está bien, está bien, hija Mira, a ver, montate Entonces, ¿quieres un helado de menta canalizada? Sí ¿Y qué más te apetece hacer? No sé, ¿qué querés hacer? Y no sé, hija Podemos ir a las máquinas recreativas No, a la piscina Bueno, también Quiero tirarme por el tobogán de la piscina ¿Seguro que no querés ir a las máquinas recreativas? A la piscina No quiere ir a las máquinas recreativas Bueno, está bien No, 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 hija Eh, tenemos que buscar aparcamiento Está muy lejos ¿Cómo es? Está muy lejos, ¿no, hija? Tenemos que aparcar bien Tenemos que aparcar bien Porque si no luego el pocho Podrías haberlo dejado en la comisaría ¿Cómo? No, 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 hija Aquí está bien Ven Pero estamos súper lejos Papá, tengo que ir cortito Estamos a una calle Pero es mucho No, no es tanto Mira, si te portas bien Te puedes comer dos helados Dos helados, sí Entonces también quiero uno de chocolate Bueno, de lo que quieras A ver, toma, ahí está Tome el helado Dame, dame, dame Pero, pero, pero Bueno, no, hija Agárralo tú Si total es servicio Bueno, está bien Hija No, hija Pero, papá Pero ponte aquí al lado mía Estás sentado conmigo Y después te hemos visto otra mesa Bueno, hija, cuéntame ¿Cómo llevas el colegio? Bien ¿Qué es bien? A ver, me dan mucha tarea Pero, hija ¿Qué? Si llevo semanas sin verte a hacer tarea Dije que me la dan ¡Hija! No, no, mentira Sí la hago ¿Cómo la haces? Sí la hago Porque siempre tardas en irme a buscar a la escuela Y me dejas dos horas ahí Que tenemos que estar Que, bueno, eso Que es a la tarde Y bueno, y la hago ahí Ah, ah, bueno De hecho la profe dijo que lo estoy haciendo muy bien Bueno, no sé Habla con el profe Pues ya hablaré Ya hablaré Ya hablaré Y como me diga que es mentira Pues te castigaré No te voy a decir que es mentira Bueno, venga Porque soy de las mejores alumnas de la clase Ah, sí Sí Eres el mejor promedio Dije de las mejores alumnas Ah, no sé Me porto muy bien Ah, sí Pero a ver A ver, ¿qué tiene que ver que te portes bien? Yo te estoy hablando de las notas ¿Qué notas sacas? Le caigo bien a los profesores Mmm Así que mal las notas no puedo tener Bueno, sí Pero no sé contar más de 10 Así que tampoco sabría decirte Puedes caerle bien Hija, está bien Papá Hija Puedes caerle bien a los profesores Y tener malas notas, eh No, me pone buenas notas Ah, bueno Está bien Pero no sé bien No sé contar así que ¿Quieres ir a la piscina? Eh, bueno, sí Bueno Hija, ¿y qué más quieres hacer luego? ¿Quieres ir luego a casa Juana Roblo? Sí Bueno Ya que estamos de vacaciones No estamos de vacaciones Ah, ¿no? No Ah, papá Entonces hoy es lunes Hija, que no has ido a la clase Ay, qué lástima Bueno, ya no puedes ir a clase No pasa nada No ¡Woohoo! Hija ¡Papá, papá! ¿Dónde estás? Acabo de volar Hija, ten cuidado Acabo de volar, pero ya estoy bien Ten cuidado Te puedes lastimar Muy raro Mira, papá Mira, papá ¡Hija! Ten cuidado Que te dije que te puedes lastimar Creo que el trampolín es muy extremo para mí Sí, hija Creo que va siendo hora de que volvamos a casa, eh ¿Ah, sí? Sí Bueno, no ¿Quieres seguir? No, está bien Vamos a quedar ¿No? ¡Woohoo! Pero quería tirarme por el tobogán antes No te veo Ahí está Hija, ten cuidado que la piscina es muy profunda para ti Te puedes ahogar Pero sé nadar ¿Qué? Sé nadar Ya, pero uno puede tener un accidente ¿Sabes qué? Te puede dar un corte de digestión ¿Qué? ¿Qué? Te puede dar un corte de digestión, hija ¿Qué es eso? Es cuando te metes al agua sin haber hecho la digestión Pues te puede dar un corte de digestión ¿Y qué es digestión? Eh, eh Nada igual Se hame murido Es cuando haces Me voy a jugar a Roblox Bueno, hija Y a comer un chocolate Bueno, hija Está bien Eh, yo me quedo viendo la tele ¿Sí? Sí No juegues mucho, eh No estés durante mucho tiempo No, solo un ratito No hay nada en la tele ¡Qué asco! Hay un... ¿Y esto? Los canales cada vez son más y más raros ¡Papá! ¡Dime! Te puedo pedir que me compres Robux ¿Cómo? Si me compras Robux Bueno, ya, ya Eh, eh ¡Me he dicho su sorgerencia! ¡Ah! ¡Hija! ¡Hija! Pero que está bien Te compro Robux Pero no grites ¡Au! ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, ay, ay! Tranquilo Hija, ¿está bien? Sí, para ¡Ahí está! Hija Eh, me caí ¿Has tenido un accidente? Sí, me caí por dos o tres escalones No sé contarlos Hay que llevarte al médico Pero papá Hija, podrías tener un esguince Bueno, está bien A ver, si te toco en el pie, ¿te duele? ¡Au! ¡Uy, hija! Tiene pinta de ser un esguince, eh Es que, ¿sabes cuál es el problema? Caí con todo mi culito arriba del pie ¡No! Hija Que puede ser grave ¡Oh, papá que grave! Bueno, vamos ¡No, papá! ¿Cómo que grave? Sí, hija Hay que ir al médico Es importante ir al médico Cuando se tienen accidentes, eh Papá, si tienes un coche ¿Por qué te ha pasado caminando? Porque estoy nervioso, hija Estoy nervioso Eh, no pase nada El médico seguro Que te va Que te va a atender bien Y te va Y te va a curar, ¿sí? Eh, sí Vale, sigue tranquila, hija No pases pena Va a estar todo bien ¿Sí? Bueno Va a estar todo bien Pero papá, el hospital está por la... Ah, no, ese no es Nada, no sé distinguir edificios públicos Hija, ¿estabas yendo bien? Sí, pensé que era la policía ¿Eh? Bueno, hija Vamos a que nos atiendan Papá Dime Pero no es esto muy exagerado Si yo puedo caminar Y bueno, hija El médico te ha dicho Que debes utilizar la silla de ruedas Durante dos semanas Bueno, está bien Así que... Así que hay que... Mira, papá Voy súper rápido Más que vos Hija, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que... ¿Cómo fre... Hija No sé manejarla Tienes que tener cuidado, eh, hija Bueno Que... Que... Que además Eh... Es la... Es la primera vez que manejas una silla de ruedas Hija, va muy rápido, ¿no? No sé, no sé frenarla Hija ¿Qué? Bueno, mira Como te has portado Como te has portado bien con el médico Ven, ven ¿Vas a dar helado? Eh... No, pero vamos a ir a... Vamos a ir al supermercado A comprarte cosas ¿Sí? Ah, el supermercado suena aburrido ¡Ay, chocolate! ¡Chocolate! Y hay un montón más de cosas, hija ¿Cómo que aburrido? No, no, no Está bien, no es aburrido No, si quieres No, si quieres No, ya estoy yendo Bueno, si quieres Volvemos para casa, eh No Y si quieres Como te has portado bien en el médico Podemos ir al cine ¿Te parece? Sí, el cine Sí, quiero, quiero, quiero Bueno, hija Quiero toritos Quiero toritos Bueno, está bien Eh... Bueno, ya está bien Ya lo pago Ya lo pago, hija Gracias, papá Hay una Coca-Cola Pero quiere, quiere de todo, ¿no? Sí Bueno, hija ¿Ya tienes todo? Sí Bueno, pues si quieres Volvemos para... Ah, no Que teníamos que ir al cine, hija Que llegamos tarde Sí, que ya es de noche Es verdad Que llegamos tarde al cine, hija Mira Voy, voy, voy Dame palomitas Voy, toma, toma Bueno, agarra tú Listo Hija, siempre está First Contact, eh Ah, pero papá Esta ya la vimos Ya, pero bueno Es que en el cine Me he dicho para cagar de las palomitas En el cine siempre está la misma película Bueno, pero ¿no te gustan las palomitas? Sí, pero nos vamos a quedar viéndolo otra vez Te voy a contar el final ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sí, los zombies se van ¿Cómo que los zombies se van? Hija Es verdad que era de zombies No me acordaba Ah, papá No puede ser Si lo vimos como siete veces Y bueno, hija Es la única vez que ves Esta First Contact O... Eh... ¿Cuál es esta película? O Bobux ¿Ves? Oh, y Bobux ¿Qué? Claro, eso es un cartel publicitario, papá ¿Segura? Sí, ¿no ves? Abro en 2021 No, en 2011 Ah, no, 2021 Ay, papá Hija, es que... Tengo muchos años Se me pasan las cosas Bueno, hija ¿Sabes qué podemos hacer ahora? Noche de pelis Y series Sí En familia Es lo único que podemos hacer Porque, bueno Y comprarme Robux ¿Cómo? A ver, hija Dice que ibas a hacerlo ¿Qué? Pero es que está muy caro Ay, bueno Pero me lo prometiste Estoy bien Voy preparando mi tarjeta Porque me voy a quedar Me voy a quedar pobre Comprando Robux Hija A ver ¿Qué tenemos que hacer? Solo un poquito Como solo un muchito Ven, toma Pasa Pasa Y ahora te voy a comprar Robux ¡Suscríbete!